...al frente, le diré por última vez señor que dice llamarse zorro, no se meta en nuestra vida, tampoco es cercano, así que no vuelva a mencionarnos, busque otro tema, no es conductor, no tiene un espacio televisivo para andar hablando de la gente, lo único que hace es hacer comentarios malintencionados y afirmar cosas que luego vas a tener que afirmar con pruebas. Bueno, esa fue la pelea con el zorro supe, muy criticado en las redes, lo han troleado prácticamente todos sus seguidores, sus fanáticos, porque sienten que hay una falta de respeto. Yo acá siempre trato de hablar con el zorro, no sé tú. Bueno, va a ser la única y última vez que toco ese tema, de una persona X, porque para mí es una persona X. Efectivamente lo conocí en la casa de Mauricio Descansejo. Ah. Una tarde, yo fui acompañando a Anabel Torres, que en ese entonces, si no me equivoco, era muy amiga de Mauricio. Su bebita. Claro, Anabel Torres. Entonces fui acompañada de mi mamá, mi hermana, no fui sola, no me fui a juerguear con él. Entonces pasamos un fin de semana de playa y conversando, porque si estamos todos, tenemos una conversación. Y él me dijo que hacía temas de desfiles y cosas. Yo, como una persona que recién empezaba, claro que me interesaba hacer cosas nuevas. Y le comenté, qué lindo, a mí me encantaría hacerlo, pero jamás te he tocado la puerta. Pero Michelle Zoiber, él solo claramente ha dicho que tú lo buscaste para pedirle trabajo. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es mentira. Eso es mentira. Yo nunca le he pedido trabajo. Yo trabajaba en Almabella y tenía un buen trabajo. Ahora, que una persona quiera hacer cosas nuevas, claro que sí, pero tú no eres mi amigo, tú no sabes nada de mi vida, no hables de mi persona, no sabes qué hay entre la vida de Eric y yo, qué tenemos de intimidad. Más respeto, entonces, Solito, antes que te llegue tu carta, ¿no, Darial? ¿Hay que cerrar a veces? Mejor, sí, mejor cierre el pico. ¡Nos vamos al fin!